El corazón va ahí bailando de amizades Y a cada paso más vale, a cada mal momento El mundo de germen como el pepe perro Adiante, 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 siempre adiante Adiante, 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 siempre adiante Adiante, siempre adiante, 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 adiante Podemos panejarlo bueno, cariante, yo le doy A la pared que ni comparte túa idea Vindo a poco de un camillo pero a rrea Se es Evangeliaaro en esta noche ten farrera y no llegue la pombra, concha pitapeo, dos o menos desde trasesto es cara a muerte a la ratervea. Proto, pinto y hinchadocha de recordos, precisas de malos, cuando tenemos una tuna en la oscuridad de dos manos, estrenamos sols, y al principio del fin, y al final no tenemos nero, pues estamos de paso, pronto nos veremos en este nuevo começo, de nuevo en este círculo, de nuevo en dos circuitos, escribiendo otra vez o el mismo back, echando atrás, y mirando a cara y a cara, No te beso, esperes, un menú solete, si de esas fantasmas, voy a irse a buscar el guión del canto. Se agarran como lixo que te has ganado en lo piso para afuera. Esas son lúmenes de tiroses, pero estabas limpo, entronas. Lúmenes, un significador, tenemos lúmenes, lúmenes, bracheadas, toda merda que te afúmenes. Es el territorio de vaguas, no entregadas, sonre como un hombre, si existas cuñaladas. Míngase y tras, míngaseis, punto por punto, chinte las peludas, doctor, tiempo, doctor, lombo. Míngase y tras, míngaseis, las veces no es coce, las veces por suerte, nada más que sonroces. Tenemos que contarles, mis que no nos hacen peche, tú ven, deis el dedo verde que se borre, que no salga. Tenemos que buscar la alegría, la ironía y otro día a día, lo único que tenemos es revelarse. Esta vida no parece apócrita, sabes que hay como ser un culo, un monito no inicia, es que hay que no hincha, voy a dar remote, no por ser un culo. Sabes que tú no te acodiado, sabes que aportar un poder de albura que tumba hasta ir acatando por ti, me pagarás más el culto. ¡Vamos! ¡Aviante! 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 ¡Suevevive, medra, desa descendencia, el núcleo que se se pide al cambio de existencia, además son vallas mentais, son soños irreais, son soños irreais, son aires que no un gran agua a cabeza, tan brisa mente lo que digo más mediante. De una cinta es como un borrero no cinta esmero, de una edad que queremos necesitamos, de nosotros. Magnificarnos tanto faílo, observáis vulnerables. crean que después de amor cayó otra vida y respondeos, observa todo de mi amiga si te dice a ti vas a oteo, prefiero pensar que esta vida es todo que teño en familia y a todos mis amores todo me llevaré para mí de la tumba por las flores, promotor, amor y combustión eterna, fue el que merece apenas este paseo por la tierra si te lo pones a tu, ya sabes que esto para siempre no dura cuando no te pronuncias con ella, no llevo del tiempo te no perseguir, si te lo pones a tu, no sabes que te lo pones a tu, no te pones a tu, no te pones a tu no te pones a tu, no te pones a tu, no te pones a tu a tu, ya sabes que te pones a tu, no te pones a tu, no te pones a tu